Hola a todos, mi nombre es Pitit Lorena Abonari Petsa, tengo 21 años de edad, pertenezco a la etnia Aguajun. Pitit es mi nombre en Aguajun, es un nombre de un pájaro que vive en las alturas, bueno, así me llamaron mis padres. Igual me encanta. Hoy les voy a compartir un poema, y antes de empezar, mi poema está escrito en mi lengua originaria, y así mismo está traducido en español. Bueno, empecemos en Aguajun, luego también les voy a leer en castellano. Se titula Ani Kawaketa. Ani Kawaketa. Ani Kawaketa. Ingawakon. Wakikmin diya hama, xin anrasa wika. Aminak inkunkan awsat hetak no sha, anmen de kapratse amedinko min. Amedinko du siakon, anantaymo imankame. Xin tumen de kapratse, vi anantaymo na, tumen de kapratse amedinko min. Pachyashmo din kamana, wainhamu, minna di khun, wainam du sihaam tchon 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 mu da tchamakun. Tui ayintaki nui vrakish, sinchi din mu amm. Autostasam imanyam nash, wainhamu vika. Tzawantak nankar mawai, ik anika puhutang. Itzak nankar mawai, ik hunika puhutang. Kashi tzawai he nankar mawai, anika puhengki. Anika waketang, waketang, ik hunika puhutang. Tintina waketsugya, chichakya amishkam. A anyak mishtu ikh ratza anyam. Anyam uta, anyam uta. Dinsakya, iba utunchateit hi, ishwanka anishwakuhi, dekastakya, kunkunkum, itatmidhukia. Acabo de leer mi poema en aguajón. Ahora les voy a leer en castellano. Y se titula, Así vamos a estar. Con mucha alegría te observo andar. Y cuando quiero cruzar la calle para hablarte, no puedo hacerlo cuando tú me miras. Siempre cuando al mirarme sonriendo siento que pierdo la razón. Y no me atrevo.